A esta bonita danza recibimos con un fuerte voto de aplauso, que se escuche esos aplausos, gracias al compañero Roberto Camal, esposa y familia, que hacen posible esta lanza, está presente acá. Muchísimas gracias. Todos los lanzarines son de Anteitango. Muchas gracias. Los fuertes, los fuertes. De hecho, es un saludo. Hacerse un costado, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.